A Anpimpa lo conocían los otros pueblos de la región como Pueblo de Sabios. Cuando llegan los españoles no entendían eso, por qué Pueblo de Sabios, si había tantos brujos acá. Considero que la gran resistencia de los Zamaichas fue su propia espiritualidad. Toda planta que existe en esta tierra sirve para algo. Cada vez que pasa el tiempo uno se asombra de ver tantos medicamentos con diferentes nombres. Pero ni aún así nos dejamos nosotros de continuar usando la medicina, nuestra medicina tradicional. Porque ella nos da un remedio para cada una de nuestras enfermedades. ¡Gracias! En la provincia de Tucumán, las ruinas de los Quilmes son visitadas diariamente por cientos de viajeros. Hoy solo quedan algunos pocos vestigios de lo que fue el epicentro espiritual de este valle, la ciudad sagrada de los Quilmes. Sin embargo, a 20 kilómetros de aquí, la comunidad originaria de los Zamaichas conserva el conocimiento que heredó de los Quilmes, de la Pachamama y de sus frutos. Mantiene viva la tradición de las hierbas medicinales. Todos los febreros, en el primer día de carnaval, la comunidad de Amaycha del Valle elige quién representará a la Pachamama. Una mujer que durante todo el año será la guía espiritual de la comunidad. Pachamama representa a la comunidad indígena de Amaycha del Valle. Es la transmisora oral de las costumbres de nuestros antepasados. Bueno, nosotros tenemos la costumbre de pedirle permiso a la madre tierra y también a las plantitas. Porque las plantitas son seres vivientes y les duele que las arranquemos. Entonces, seamos más amables ya que las utilizamos para nuestro beneficio. Seamos amables con ellas y les pidamos permiso. Acá tengo un chamico, que menos mal ha quedado. Las hojas del chamico sirven para hacer cataplasma, para la artritis o la artrosis, para el dolor de los huesos, para las coyunturas. Por ejemplo, llantén. Llantén, que sirve para la diabetes. Tomar un té de llantén le ayudamos a las pastillitas. Yo soy diabética y tomo. Todas las mañanas en mi desayuno hago té, pongo hoja de llantén, unas cinco o siete florcitas de manzanilla, una hojita de nogal. Tenemos acá el romero, que es una planta aromática y que sirve para condimento y también sirve para activar la memoria. Nosotros aquí lo usamos, el té de romero con los arcillos. Con esto tomamos el té de romero para la memoria. Como todos los yuyos medicinales, es tener paciencia, porque no hacen, no obran milagros instantáneos. Pero que son buenos, son buenos. Es increíble cuánto remedio que hay, porque ella nos da un remedio para cada una de nuestras enfermedades. Entonces somos nosotros los que debemos preocuparnos de conocer para utilizar debidamente todo lo que ella tan generosamente nos da. En Amaycha, son los ancianos los que transmiten su sabiduría al resto de la comunidad. Enseñando cómo extraer recursos de las plantas y cómo usar sus propiedades esenciales para tratar las afecciones del cuerpo y del espíritu. Mi nombre es Torillo Ávalo. Yo vivo acá en Ampimpa, pero trabajo en la comunidad indígena de Amaycha del Valle. Soy del Consejo de Ancianos. Mi nombre es Omar Ávalo. Soy de acá, de la localidad de Ampimpa y pertenezco a la comunidad indígena de Amaycha del Valle. Acá en este lugar, hace muchos años, cuando llegan los españoles, Ampimpa era un pueblo, lo conocían los otros pueblos de la región como pueblo de sabios. Cuando llegan los españoles no entendían eso, por qué pueblo de sabios, si había tantos brujos acá. Eso es el pensamiento del español cuando viene. No sabía que, bueno, en esos momentos no había doctores recibidos en la universidad, pero sí había mucha gente que conocía las curaciones que se hacían o que se hicieron por generaciones. Esa gente se los llamaban los chamanes. Ya está brotando. Esta es una vasija que usaban, nosotros le decimos, la paridora. Porque hace mucho tiempo, digamos, nuestros chamanes hacían los saumerios acá adentro. Y ese humo que se provocaba a través de los yuyos que podían, la mamá que estaba embarazada, estaba a punto de tener, tenía un parto más tranquilo, no tan taromático. Así que, bueno, esto es lo que nosotros sacamos de la tierra para curar. Sin antibióticos artificiales y nada de eso, sino que sale de la misma tierra, de la misma pacha que le decimos a nosotros. La macha tiene una tradición enorme, por lo tanto, hay muchas generaciones que han pasado y estos conocimientos de los yuyos han sido transmitidos en forma oral por muchísimas generaciones. Y nosotros tratamos de conservar para que, bueno, nuestro pueblo mantenga esa tradición y se mantenga como pueblo, con usos y costumbres que lo hacen distinto a otros pueblos. Este es el loconte. Es una enredadera que se cría a ras del suelo. Es antiséptico. Cicatriza inmediatamente. Y si está infectada la herida, la puede curar. Anompi tiene una pequeña heridita ahí, para que cicatrice en forma inmediata, podríamos decir. Mañana ya está bien. Esto es el poder del loconte, así. Es muy fuerte. A las pieles sensibles no hay que tocarla mucho porque te podría provocar una lastimadura también esto. El representante legal de los amaichas es el cacique, quien es elegido por el consenso de toda la comunidad para representarla durante cuatro años. Una de sus tareas más importantes es potenciar el conocimiento de su pueblo en materia de hierbas medicinales y preservar su sabiduría frente al paso del tiempo. Mi nombre es Eduardo Nieva, yo soy el cacique de la comunidad indígena Maicha del Valle, que está aquí en todo lo que es el Valle Calchaquí. Maicha del Valle está en la provincia de Tucumán, pero somos parte de lo que es el Valle Calchaquí, que fue de la gran nación de Aguita Calchaquí. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Que tengan un buen día. La medicina tradicional de los amaichas en realidad está muy ligado de lo que es la espiritualidad de la comunidad. Desde mi punto de vista, considero que la gran resistencia de los amaichas fue su propia espiritualidad. Las prácticas de nuestros abuelos, como en los médicos tradicionales, como en todos los pueblos originarios, la verdad que fueron muy perseguidos. Las crónicas y los archivos que al día de la fecha están en los archivos de San Miguel de Tucumán, por ejemplo, dice la India María sobre brujerías. Todos eran perseguidos y llevados a San Miguel de Tucumán. Los llevaban atados justamente porque había un choque cultural y eran muy perseguidos. Hay hierbas específicas que tienen que ser recolectadas solamente por los abuelos curanderos, por los médicos tradicionales. Si nosotros como comuneros vamos y los recolectamos, nos sirve para acompañar, por ejemplo, un mate cocido, con el sabor. Pero para producir una curación efectiva, es el propio médico tradicional el que la tiene que recolectar. Mi nombre es Eduardo Mamaní, vivo en Amancha del Valle, soy enfermero, soy capo de acá, de Amancha, y pertenezco a la comunidad indígena de Amancha del Valle. Estudié para enfermeros, me he recibido de enfermeros, y bueno, se han juntado las dos culturas. Acá en la zona, en la zona hay muchas hierbas medicinales. Toda planta que existe en esta tierra sirve para algo. Eso es parte de nuestra cultura, el tema de las hierbas medicinales. Que eso nunca se debe olvidar nosotros mismos, por ejemplo, por ahí antes de acudir a un médico, tomamos un té de un yuyo. Que eso, para que nosotros lo conseguimos acá y que no te cobran nada, ¿no? Aquí se usa mucho, pues ahumar, se da cuenta, cuando el primero de agosto, para que uno cambie, se da cuenta, la parte de energía en el ser humano. La paletilla es, digamos, una enfermedad que sufren los chicos cuando se asustan. Hacen así, de golpe, y aspiran, y entonces el cartílago se mete para adentro. Entonces, acá se lo saca, por ejemplo, con masaje y luego se lo sauma también. Y usamos la ruda y el romero. Cuando nosotros hacemos fueguito, queda la bracita o rescollo, que le dicen, eso se lo pone en una latita y luego se le echa las hierbas medicinales, para que lo quiera el saumado, se da cuenta, y se lo sauma al bebé o se sauma a la casa. Siempre al atardecer, digamos, ¿no? A la oración. Los amaichas no reniegan de la medicina occidental. Saben que ésta se basa en los mismos principios activos de las plantas que ellos encuentran con solo caminar unos pasos. Somos del lugar, amaichas del valle, es la única farmacia que pertenece a esta comunidad, ¿no es cierto? Yo tengo una hija que es farmacéutica y, bueno, nacida y criada acá, en amaichas del valle. ¿Qué anda necesitando? ¿Qué tiene usted para el dolor de panza? ¿El dolor de panza? ¿Y de qué le anda pasando? Ayer fui a un cumpleaños y me excedí con los caramelos. Vendemos los medicamentos sin hacer a un lado lo que significa también la hierba medicinal nuestra, ¿no? Porque no hay que olvidarse que es una comunidad que disponemos felizmente de muchísimas hierbas medicinales. 70, 80 variedades de diferentes clases de la medicina tradicional que se llaman, ¿no es cierto? Pero yo te aconsejo que mejor vayas y le digas a tu abuelita que te lo haga un tecito de tantas hierbas medicinales que hay acá. Cada vez que pasa el tiempo uno se asombra de ver tantos medicamentos con diferentes nombres. Pero ni aún así nos dejamos nosotros de continuar usando la medicina, nuestra medicina tradicional. Hay cosas que, por ejemplo, vienen aquí a buscar y que no las tenemos en esos momentos, por ejemplo, los medicamentos. Y no hay mejor manera nosotros de recomendar que tomen tal hierba, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero despacito tomen porque está caliente. No es feo, es rico. Poquito. Según tenemos nosotros entendido que todos los medicamentos que hay en los grandes laboratorios son a base de hierbas medicinales. Estamos ubicados entre los mejores tres microclimas del mundo. Esto es un clima que es apto para las personas asmáticas. En la época de verano, en esta época de mes de diciembre, enero, febrero, empieza a llover y es como que las plantas de diferentes hierbas medicinales se abrieran y empiezan a desparramar ese perfume, ¿no? Nosotros tenemos la Asamblea General como máxima autoridad. Luego viene un consejo de ancianos de siete miembros que tiene los tres poderes juntos, el Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Recién viene el cacique que sería como un secretario ejecutivo. El cacique consulta permanentemente al consejo de ancianos. Yo como cacique he aprendido muchísimo a escucharlos. Actualmente estamos en noviembre. Después del 15 de noviembre ya empieza todo lo que es la floración de lo que es la retama. Entonces sabemos concretamente que hay tres semanas, cuatro semanas para recolectarlas y no hay tiempo. Entonces se nos pasa el tiempo. Don Toribio, que está acá en la casa. Bueno, tío Toribio, nosotros tenemos que reunirnos el día martes a la tarde con el consejo a ver si podemos terminar el tema de las hierbas medicinales. Y para nosotros nos está faltando el tema de la flor de la retama. Quería que en el tío está florecida. Arriba también tenemos la represa y en la toma, pero le falta creo madurar un poquito más. Y si no la juntamos, la verdad que va a pasar el tiempo y nos queda así. Y yo me comprometería ahora para que pueda juntar la flor de la retama hoy. Así que yo esta tarde te la llevaría allá. Inicio de la reunión y la verdad que tratar un tema muy especial como nuestra medicina tradicional y sobre esta propuesta que tenemos de recopilar algunas informaciones a transmitir a las generaciones que vienen como una propuesta de un libro que estamos preparando para realizar lo que es la medicina de los amaichas. Una de las hierbas que más fe le tengo es el chañar. Yo considero que es uno de los remedios más eficaz para los bronquios, para aquella persona que tiene mucha tos y no puede componerse entonces un té de la flor del chañar o de la cáscara del chañar es ideal, ¿no es cierto? Cosechar el chañar cuando es la época, por supuesto, cuando ya está bien maduro, hacerlo hervir y hacerle la ropa del chañar, ¿no? Esas cosas que no tenemos que se pierda, ¿eh? La cancha al agua cura del hígado, cura de la diarrea y cura de los huesos, de los dolores de huesos que tiene, toma un té y se compone, queda bien. Yo cuando ya me siento mal, yo tengo astros, me siento mal, bueno, tomo un té a la tarde y a la mañana, nada más, pero quedo como nuevo. Somos conscientes también que hay prácticas que se manejan en secreto en nuestra comunidad, en ese sentido vamos a ser respetuosos, pero esas prácticas y esos secretos se transmiten a abuelos, a nietos. Muchas veces, muy rara vez, se ve en los hijos, como en este caso de Santiago. En el cerro existen muchos yuyos que son muy chiquititos y son poderosos, digamos, como en cuanto a la eficacia de la curación. Hay algunos que yo no los puedo encontrar. Voy y capaz que los estoy pisando y no. Y sin embargo, va él o va mi señora y sí los encuentra. ¿Rescuente? Sí. Hay cosas quizás que nuestros abuelos no lo van a decir porque es parte de sus secretos, es parte de sus secretos de curaciones y que eso se tiene que respetar. Buenos días, Pachamama. Es un placer tenerla acá para este ritual que van a organizar. Nosotros ahora vamos a ahumar, vamos a ahumar a mi nietita Barbarita para curar la paletilla. Ahora vamos a hacer una invocación para Victoria, una rogativa para Victoria. Queremos que ella tenga presente esta cultura milenaria. Desde niña siempre he amado a mi tierra y sigo amándola y respetándola y haciéndola conocer. Pachamama, cosilla, cosilla, madre tierra, te vamos a ofrecer el algarroba para que nuestros árboles no se acaben. El maíz, la polenta, el maní tan rico. Un vinito patero hecho con nuestras uvas, con nuestro trabajo, con el amor. Una medicina milenaria no puede ser considerada una práctica ilegal de la medicina. Es parte de lo que se debe reconocer como de la diversidad cultural. Gracias al humo, el espíritu vuelve, se da cuenta, el espíritu es bueno y lo malo sale. Ella nos da el alimento, nos da el qué vestirnos, en qué movilizarnos. Porque no hay nada que no lo haya dado la madre tierra. La madre tierra guarda un remedio para cada enfermedad. Conocerlos es un arte que practican los pueblos que saben escucharla. Las hierbas medicinales de Amaycha del Valle, su consejo de ancianos, la Pachamama y su pueblo, son parte de la ruta de las especias. Aunque digan que muerta estoy, de mis raíces volviendo estoy. Aunque me cuidan la pachamama, la luna y el sol, porque me cuidan la pachamama, la luna y el sol. Una maicha soy, un quilmes y un tolombón también, lloran mis ojos por volverte a ver de nuevo florecer. ¡Suscríbete al canal!